Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Marlin Cruz, gerente general de corporativo de medios de comunicación. Con nuestro enlace nacional de ABC Noticias con Miguel Bárcena en la Ciudad de México y nuestros espacios internacionales en Chicago, Illinois de Radio Red, en Málaga, España con Globatium, en República Dominicana con Enlace de Noticias y en la República de Argentina con el Consejo Mundial de Noticias. Es decir que hoy en este espacio de Dialogando con, el espacio que gracias a la preferencia de ustedes lo mantenemos ya desde hace más de 15 años, le llevamos como siempre conversaciones importantes con todos los sectores de la sociedad en México. Yo hoy en realidad me congratulo, estoy pues verdaderamente alegre porque tengo la oportunidad de platicar no solamente con un gran, gran amigo personal, sino también con un amigo de corporativo de medios de comunicación. Yo hoy voy a platicar no con el funcionario, no con el profesionista, no, hoy voy a platicar con el amigo, con el amigo orgullosamente oriundo de la Chinantla Oaxaqueña de San Juan Bautista Tlacuaxintepec, una población hermosísima en la cuenca del Papaloapan que tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de conocer un poco. ¿Y sabe por qué lo imité? Porque estoy, apenas voy a leerlo completamente, pero lo he ojeado y esto es La Vereda Desconocida, un libro de su autoría en la cual es su obra literaria en la que el personaje que está dentro de sus páginas es algo sensacional. Sí, es una autobiografía de Juventino, pero en un estilo muy peculiar dentro del aspecto literario. Hoy saludo no al maestro en Derecho, no al funcionario, sino hoy saludo a Juventino Pérez Gómez. Juventino, gracias en verdad. Yo le digo Juve, por esa amistad que me concede la deferencia de su amistad, Juve, en realidad es un agasajo empezar a ver La Vereda Desconocida. Y me llama la atención por lo siguiente, es un libro, una obra tuya en la cual indiscutiblemente das a conocer y te sientes orgulloso de tu origen porque es uno de los pocos libros que he visto que si usted lo ve ya se lo daremos a conocer con calma poco a poco. Hay una tabla, por decirle así, de las palabras en chinanteco. Pocos libros he visto en chinanteco a reserva de una biblia que está escrita en chinanteco. Tuve la oportunidad de convivir y de vivir algunos años en la chinantla y bueno, siempre me llamó la atención en que el chinanteco se escribe incluso con números arriba, por las tonalidades, en fin. Pero Juventino, La Vereda Desconocida, como le decía yo a nuestro auditorio, es tu autobiografía, pero con un estilo tan peculiar y tan interesante, de que en verdad da ganas de leerlo. ¿Cómo es que te animas a empezar a escribir esta autobiografía? ¿Cómo es que haces el personaje que existe en este libro? Y bueno, ¿por qué meterte al espacio literario que es tan interesante? Muchas gracias, coronelio. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio. En primer lugar, debo destacar que yo crecí en la comunidad de San Juan Bautista Tlacuacintepque. Para aquellos que no conocen el estado de Oaxaca, es un pueblo que pertenece a una de las regiones de Oaxaca. Y precisamente se encuentra, pues, como a ocho horas o diez horas de este lugar aproximadamente. Bueno, en ese lugar, como referente, como algunas primeras referencias puedo decir, es que ahí se habla el idioma chinanteco. Toda la población. Y por otro lado, para la temporada que yo escribo esta obra, pues, le refiero que no había medios de comunicación en ningún lugar. Solamente había veredas. Por eso viene la palabra vereda. Es un camino donde transitan las personas a pie. Y otra de las características de ese lugar es que los hombres se dedican al campo y las mujeres a las actividades propias del hogar. Y esto tiene una razón de ser. Esto se debe porque el trabajo del campo es un trabajo duro, un trabajo fuerte, que requiere mayor fuerza. Y en cambio, el trabajo del hogar no quiere decir que no sea tan difícil, sino simplemente tiene otro contexto. Por eso las mujeres se dedican a eso y además a los huipiles, los famosos huipiles de pájaro. Bueno, entonces, lo que yo trato de hacer, como un primer momento, es relatar lo que me tocó vivir en esa comunidad. Ahora que ando en la ciudad, ando en otro mundo, por llamarlo así, estoy con una población diferente. Entonces, hace varios años, pues, cuando llegué a la ciudad, la gente me preguntaba, ¿de dónde vienes? No, vengo a tal lugar. ¿Y cómo es? ¿Qué sabe platicar? Y algunos me animaban que yo debiera escribir una obra. Y otros me decían, es que tienes que hacerlo, por lo que implica. Y a tal grado de que vi una entrevista en una ocasión con una periodista extranjera. Y ahí hizo una pequeña traducción de lo que yo había platicado, pero escribió en inglés. Y pues, me llamó mucho la atención. Y con un poco de lo que me decían mis amigos, hay que narrarlo. Bueno, fue así que decidí escribir esta obra, La vereda desconocida. El gran dificultad que me representaba al hacer la obra era, si yo tenía que escribir como, hablando de manera directa, sabes que yo viví así, yo crecí así, yo hice esto. No me gustó esa idea, porque eso significaba como que ubicar una postura diferente y a los demás en otro extremo. Claro. Entonces decidí hacer como una narrativa, es decir, mi historia, pulse los personajes aquí. Pero para que esto fuese más interesante, y además aprovechando mi situación de indígena, porque sí, sigo insistiendo, que soy indígena, que pertenezco a ese grupo étnico, los chimantecos. Ese grupo que siempre comparten con su vida diaria, que ahorita plantearemos el tema. Bueno, entonces lo que hice fue narrar esa historia. Entonces yo, juventino como autor, pues tuve que crear un personaje aquí. Pero tampoco quería poner otro nombre, otro nombre diferente. Entonces aproveché mi situación, literalmente como mi formuleo, le puse el nombre en chinanteco al personaje. Sí, sí, sí. Entonces el personaje principal, como yo decía al principio, es Tim, que no es otra cosa que juventino, o justino. Justino en chinanteco. Ajá. Bueno, entonces usted, vas a encontrar aquí Tim, juventino, florentino o faustino en chinanteco. Es el personaje aquí. Entonces, el lector, al adentrar en la lectura de esta obra, pues van a encontrar que ese es el personaje principal. Entonces, esto me permite a mí quedarme un poco fuera, simplemente como escritor, y que la gente se pueda involucrar, pasaje por pasaje, escena por escena de esta obra. Y también quise que dejar un material para la juventud actual. Creo que seguimos con dificultades en la vida diaria como de este personaje. Entonces quise contar las historias, la vida, pero narrada. Y parto, y la narrativa parte de lo que sucede en la cosa de Peque. Cómo es que el personaje sale de ahí, llega a la ciudad, y cómo es que la vida en la ciudad regresa al pueblo. Y luego se mete a una carrera universitaria, hasta por fin logra con su primer objetivo de vida, que era estudiar y obtener una carrera universitaria. Entonces, durante toda esa trayectoria, el lector va a encontrar muchas anécdotas, muchos sacrificios, muchos esfuerzos, las dificultades. Y todo lo puede enfrentar al personaje, hasta lograr su carrera universitaria. Hasta lograr el objetivo, ¿no? Objetivo. Y lo que te, perdón por interrumpirte, pero así como divides esta obra literaria, ¿no? Como está, usted lo puede encontrar, por ejemplo, en la parte del índice, puede encontrar cómo está dividido. Y están las palabras en chinanteco y su traducción al español, obviamente el prólogo, pero en los capítulos está dividido en cinco capítulos. Y aquí está lo interesante, porque viene el origen de lo que platicaba yo ahorita del juventino. O sea, esta parte del origen es la que vive, y viven y seguirán viviendo, porque hay que ser claros, seguirán viviendo muchos, muchos jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades de Oaxaca. Porque Oaxaca, digo, con esos 570 municipios, más sus comunidades, más sus rancherías, ha habido grandes hombres, así como juventino, que han salido, han sufrido, han caminado hasta lograr el objetivo, ¿sí? Y no pierden ese orgullo de, como decía Juve, de ser orgullosamente indígenas, ¿sí? Que desafortunadamente muchas nuevas generaciones, yo no sé por qué, pero hasta les da pena decir de dónde somos, de dónde nacieron o de dónde son sus padres, y eso es un orgullo. Y le decía yo, porque está dividido, está el origen, luego en la comunidad, que es el capítulo 2, que indiscutiblemente es la narrativa de lo que vivió en la comunidad, luego la aventura por las veredas, su salida de él, el nuevo camino, un nuevo camino, y al final algo que escuchar, porque he tenido la oportunidad de escucharlo en estos 39 años que llevo en el trabajo periodístico, de que primero eres, como le llaman en México, un don nadie, ¿no? Y de repente, cuando ya te ve en triunfador, y más en tu comunidad, a como dice, ¿no? Señor licenciado, ¿no? O sea, ya no eres el que, ¿no? Sino que, ah, señor licenciado. Es interesante, Juve, es interesante, y dentro de esto, también me llama mucho la atención, y esto es muy real, como dice, agradezco a Dios por la fuerza que me ha dado para escalar los difíciles peldaños de la vida. El platicar de esto, Juve, yo creo que me llevaría no solamente un programa, sino 10, 20, ¿no? Y que ojalá con los podamos realizar, porque, digo, ahora con los nuevos tiempos, tú sabes que la tecnología es el video y mucha gente ha perdido eso en México, que leer un libro, pero lo invitamos a que lea usted La Verdad Esconocida. Juve, tú te animaste a hacer esto, y queda como un ejemplo para las nuevas generaciones, y ese impulso. ¿Qué más sientes tú que has logrado con este libro? Bueno, yo lo que quiero es que el lector pueda darse cuenta de que en la vida es de retos, sobre todo en la juventud, en la vida de retos no es nada fácil, y trato de hacer digerible también esta obra, esta narrativa, para que el lector se sienta, pueda palpar cada escena como que alguien estuviera incluido en la obra. Te voy a platicar algunas escenas, nada más para efectos de que tengas la idea. La idea, por ejemplo, hay una escena donde, y me refiero a la comida, sí, me refiero a que el joven, el personaje principal aquí, pues consigue su primer trabajo, que era cortar café en el pueblo. Bueno, ilusionado con su trabajo, y obtiene información, que es lo que sería aquí, una información confidencial, que el dueño, el patrón, por llamarlo así, dar una buena comida, excelente comida, o comida para ricos, como yo lo refiero en mi escena. Bueno, va, llega la hora de comer, y llega el dueño, pues con las tortillas calientes, y con la comida en sí, que era sardinas. Muchos dirían, oye, pero eso es muy común, es aquí en el Cinto, pero estoy hablando de una comunidad indígena, alejada, que se encuentra en la montaña, y que no había de qué comer. Entonces, comer sardina era un lujo, ¿no? Era un lujo. Entonces, cuando este personaje se entera de eso, que va a comer sardina, se emociona. Entonces, se genera una escena ahí, una narrativa, que el propio lector se puede involucrar, se puede imaginar cómo es la... Se siente este joven, ¿no? Sí, claro. En ese momento. O cuando el joven, por ejemplo, pues llega a la casa después de haber estudiado, estrena, dice, bien. ¿Cuál? Llega, come, y va a sus actividades del campo. Llega, come, y va a sus actividades del campo. Bueno, ahora, la comida que refiero aquí no es como aquí en la ciudad, es aquí donde estamos, hay un mesero, no, no. Aquí, ahí era, o era una jícara. Sí, sí, sí. Jícara no es otra cosa más, un recipiente. Claro. Con café, con unas tortillas, pues aventabas ahí, ya sea como tipo sopa, digamos, ahí. Y, pues, como no había cucharas, entonces habría que hacer uso de los dedos. Sí, sí, de los cubiertos naturales. Los cubiertos naturales. Entonces, esas escenas que yo trato de narrar, de expresar, mi intención es que el propio lector se pueda imaginar, se pueda involucrar y sentir eso. Porque también quiero demostrar que la cultura indígena es una cultura rica, es una cultura excepcional. Por eso, me da mucha alegría el hecho de haber logrado publicar esta obra. Yo espero que se pueda difundir lo más que se pueda. Y, sobre todo, también demostrar que los indígenas sí podemos hacer estos tipos de empleados. Mira, Juve, los indígenas han demostrado y desde siempre que pueden hacer eso y mucho más. Pero es interesante. En realidad, ya tendremos oportunidad, espero también por las actividades del Museo Juventino, de que sigamos prácticamente empezar a hacer, pues, esa misma narrativa que está escrita, pero a través del video, ¿no? Y seguirla haciendo. Y ya nomás quiero, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a la página 63 de lo que estaba yo platicando con Rubén, y estaba comentando de la comida, a Tim, yo no sé si lo pronuncio bien, pero Tim, arribita, tiene un número 42, que quiere decir que debe tener una pronunciación o más elevada. Sí, lo que pasa, si quieres, te aclaro esto al público. Lo que pasa es que el chinanteco, o la lengua chinanteca, es una lengua tonal. Ajá. Entonces, puede subir, puede ser la misma palabra, pero si subes el tono o bajas el tono, entonces tiene otro significado. Entonces, aquí puse la lengua chinanteca, la versión antigua, porque es muy visual por los números. Ahorita, actualmente, se han sustituido los números por los signos, pero es más visual por los números. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí dices, Tim, pero la pronunciación en chinanteco es, Tim. Ajá, exacto. Entonces, por eso tienen los números. Sí, sí, sí. Y ahora sí que, como la que más me sé yo es este, no sé si esté bien pronunciada, pero es el E, ¿no? O sea, es como decir, ¿qué pasó, no? O cómo estás, no sé, el E. Pero bueno, y les decía yo, para ir concluyendo. Cuando ustedes llegan a la página 63, precisamente, habla de lo que platicaba yo con Juventino, de la cuestión de la alimentación. Quienes vivimos en las capitales, pues obviamente de que la sardina, el atún, el pollo, pues es algo tan común que a veces hasta a uno le hace el feo, ¿no? Y sin embargo, digo, en una comunidad es como algo muy especial. En la página 63, se lo digo rapidísimo, dice, en la comunidad muy pocas veces se consumía carne, si acaso, cuando algún suceso especial o cuando se sembraba, porque se creía que si se comía bien durante la siembra, la cosecha podría ser abundante, de lo contrario, era posible que no se cosechara nada. De ahí la importancia de comer lo mejor. Es que esto es parte de la tradición, de una costumbre, de algo tan sensacional en las comunidades, en el área indígena, no solamente de Oaxaca, sino de toda la República Mexicana que tiene su valor. Por eso es de que, en verdad, Juventino, dentro de lo que tu servidor pueda en nuestros medios de comunicación, en el ámbito nacional e internacional, le daremos toda la discusión posible. Y si tú me lo autorizas, como he hecho con otras publicaciones, como la que también participó tu servidor como coautor en un libro sobre periodismo, ir pasándoles página por página y meterlas a la web, para que vayan leyendo, no todo, pero sí se vayan interesando más. En fin, son varias cosas que podemos hacer. Juventino, el tiempo, tú sabes que en los medios digitales es muy corto, siempre será nuestro peor enemigo, pero siempre dialogando con este programa que tenemos, siempre lo cierro con un mensaje de nuestro invitado. Quiero que le mandes un mensaje a esas nuevas generaciones que han nacido, que sus padres han nacido en el sector indígena y que es un orgullo, pero aparte de eso, un mensaje a todo ese público que te va a estar viendo en el por qué un profesionista, un maestro en Derecho, sí, aparte un servidor público de mucha importancia en el Estado de Oaxaca, escribe un libro autobiográfico en el cual es prácticamente, no como una guía, pero sí como un alimento de incentivo para quienes quieren seguir luchando y ser alguien en esta vida. Por favor, Juan. Bueno, yo creo que al adentrarse en la lectura de esta obra, podemos advertir de que para los indígenas la única diferencia es que los retos son mayúsculos. Eso significa que para nosotros, los que venimos de algunas comunidades indígenas, tenemos más dificultades para poder avanzar. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que cuando alguien tiene objetivo muy bien definido, se puede lograr. Y creo que es lo que relato en esta obra y es lo que trato de transmitir y además de involucrar al lector dentro de esta narrativa. Así es que a la juventud oaxaqueña o a los lectores, pues los invito a que analicen esta obra y por supuesto que la adquieran, ya está disponible en las comunidades de aquí de Oaxaca y por supuesto, ponemos a su disposición. Y muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, Juve. Y pues, yo cierro con esto también. Antes de cerrar con esto que les voy a comentar, Juve, la portada que tiene tu libro, que ustedes la están viendo, ¿qué es lo que tratas de dar como significado en la pura portada? Bueno, este es como un tipo de reseña, porque en el pueblo nosotros jugamos los trompos. Entonces, para eso se hacía un círculo y alrededor los niños aventando el trompo al medio. Entonces, si el trompo después de girar salía del ruedo, pues continuaba hacer el juego. Pero si el trompo se quedaba adentro, entonces tenías dos opciones. O alguien te sacaba o te ibas quedando fuera del juego. Así hasta que alguien pudiera ganar. Ese es el sentido de este. El sentido del texto, del dibujo. Excelente. Pues ahí está. Pues amigos, en verdad, en Dialogando con fue un agasajo y una alegría el poder platicar con el licenciado juventino Pérez Gómez. Cube, como le digo yo, por esa gran amistad que tiene la diferencia hacia su servidor. Y cierro con esto. En primera, invitarles a que la vereda desconocida no debe faltar en usted para que vea lo que hace un indígena oaxaqueño por seguir adelante en un estado plurietnico, pluricultural, pero también con muchas, muchas carencias y muchos retos. Y cierro con esto. Dice, al abrir la vereda desconocida, literalmente nos encontramos con un testimonio profundamente humano, desgarrador en muchos de sus pasajes, pero esperanzador al final del camino. La historia de un niño, después adolescente y más tarde un joven, quien enfrenta todas las adversidades que la existencia le antepone, la pobreza, la discriminación y las injusticias, sin nunca darse por vencido y más aún, superarlas, sin guardar por ellas ningún resentimiento, guiado siempre por un anhelo y una luz, el deseo de seguir estudiando para salir de su precaria condición y la claridad de su pensamiento. Eso es lo que caminó Juventino Pérez Gómez. Hoy, un abogado con gran reconocimiento por su labor profesional, un servidor público excepcional y un indígena orgulloso de su lugar en donde nace. Su servidor amigo, Cornelio Melito, le das las gracias. Tendremos la oportunidad, si el tiempo se lo permite a Juve, de seguir platicando sobre la vereda desconocida. No debe faltar en su librería personal y estudiarlo a profundidad. Gracias, nos escuchamos, nos vemos en la próxima ocasión. Hotel Mexicana Huatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors, suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet, Wi-Fi Frigo bar, antecomedor Restaurante, alberca y estacionamiento Además, caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958-105-1569 o 01800-685-9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso es atenderte como te mereces Casa Chagüe Dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca Con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe Una bebida con tradición ancestral Elaborada de manera 100% artesanal Conoce nuestra variedad de sisitos mezcal Cremas de mezcal Para todo mal, mezcal A todo bien, también Y para remedio, litro y medio Visítanos en Bugambilia, número 1202 Sector H La Crucecita Bahías de Huatulco Todos los días De 8 de la mañana a 11 de la noche Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com O comunícate con nosotros 01800-123-2462 Te esperamos O comunícate con nosotros Noylan o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!